Hoy y nos disponemos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a rezar el Padre Nuestro por el Santo Papa Francisco, por su santidad, por su conversión, por la salud de su alma, por su santidad, de verdad que necesitamos rezar mucho por la unión de los cristianos, la conversión de los cristianos, la conversión del mundo entero, por la santidad de los sacerdotes, de los obispos, del Papa y de todos, 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 todos los de la Santa Iglesia Católica Apostólica. Amén. 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 de Dios mismo, y le dice a la Santísima Virgen, salve, llena eres de gracia, o sea, ya está hecha en gracia, el Señor es contigo, ya está unida con Dios, dice, concebirás a un niño en tu vientre, en tu seno, inmaculado, ella dice, ¿cómo será esto? Pues yo soy Virgen, ella había consagrado toda su alma, toda su vida, toda su ser a Dios, dice, la sombra del Altísimo vendrá sobre ti, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, por eso concebirás a un hijo, por eso el santo que nacerá de ti, porque ella es santa, para que nazca alguien santo en tu vientre, tienes que ser santa, por eso el santo que nacerá de ti, será llamado Hijo del Altísimo. La Inmaculada Concepción. A partir de nueve meses de aquí, vamos a estar celebrando el nacimiento de nuestros millones de los meses de aquí. Amén. 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 Ave María, gratia plena, don de los decum, benedicta, tumulierdus, benedictus, fructus, fuentes, tu y Jesús. Santa María, Mater Dei, ora por nobles pecatorius, lucetín, hora, mortis, nosre, amén. Ave María, gratia plena, don de los decum, benedicta, tumulierdus, benedictus, fructus, fuentes, tu y Jesús. Santa María, Mater Dei, ora por nobles pecatorius, lucetín, hora, mortis, nosre, amén. Gloria a Patria y a Espíritus Santo, si coteren, un principio y en un semperance, y en un seculor, un mamén. María Madre de Gratumate Misericordia, tú nos haces proteger la muerte, Jesús y fecha. Obone Jesús, debite no, visite nuestra, salvanos allá en infernios. Perso en lleno, obones ánimas, placer tienes con misericordia, tú a máxima indigencia. Reque meternam donáis, dominenos perpetua, lucháis, recachen en paz. Amén. El ángel, el alcángel Gabriel le anunció a la Santísima Virgen María que daría luz a un hijo y que le pondría su nombre Jesús. El sí que dio nuestra Santísima Virgen María es un ejemplo predurable de la incondicionalidad, aceptación y a la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que ser prontos a la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios antes que la de nuestro propio designio, a nuestros propios egoísmos, a nuestra propia soberbia, a nuestras propias pasiones. Tenemos que desapegarnos a nuestras pasiones, a nuestra propia voluntad para poder alcanzar, en verdad, hacer la voluntad de Dios. A lo que digo del eclipse, mucha gente está hablando del eclipse en todos los lugares del mundo. Están mandando mucha alerta sobre de ello. Así, voy a usar ese eclipse, así como la luna, así como la luna pasa enfrente del sol, así merito, sin tocarlo, sin tocarlo. Porque están en diferentes posiciones, pero cuando se juntan, sin tocarlo. Tú miras como si la luna estuviera, estuviera tocando totalmente el sol, pero no lo tocando. Así fue la Inmaculada Concepción. Su virginidad de María Santísima no fue interrumpida, no fue quitada. La virginidad de María Santísima sigue intacta. María Santísima, por eso ella es la madre del Salvador, por eso es la madre de Dios, por eso el ángel le dice tú eres santa. Y el santo que nacerá de ti será hijo del Altísimo, el santo que nacerá de ti. María Santísima es virgen antes, en y después del parto. El segundo misterio es la visitación a Santa Isabel, donde misma Isabel, al recibir solamente el saludo de María Santísima, se llena del Espíritu Santo y proclama en alta voz. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a mí? ¿Qué esperas tú para amar a María Santísima? Te aseguro que jamás le amarás más que nuestro Señor. Jamás le amarás más que Dios Todopoderoso, que la Santísima Trinidad. Como ayer leímos en la primera carta de San Juan, donde dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es uno solo. Tres personas distintas, un solo Dios. Ellos, las tres personas distintas que es un solo Dios, sobre todo los dioses, amaron a María Santísima antes que tú y que yo. Y jamás le podremos amar más que Dios Todopoderoso. Así es que amemos a María Santísima con todo nuestro amor, con todas nuestras ganas. Y recordemos que ella es la madre de nuestro Redentor. Padre nuestro Cuestro, el Padre, el Padre, el Espíritu Santo, y que el Padre se convirtió en el Padre. Pater nos del cotidiano en de nobis odia, debiti nobis debita nostra Siguten nos debiti vos debitori vos nostri En de nocento casa tentación, se libera nos amano, amén Ave María, gratia plena, Dominos tecum, benedita, tu inmunieribus Se beneditus brutus ventis, tu yesos Santa María, Mater Dei, ora por nobis pecaturibus Nunca tin ora, mortis nostramen Ave María, gratia plena Dominos tecum, benedita, tu inmunieribus Se beneditus brutus ventis, tu yesos Santa María, Mater Dei, ora por nobis pecaturibus Nunca tin ora, mortis nostramen Ave María, gratia plena, Dominos tecum, benedita, tu inmunieribus Se beneditus brutus ventis, tu yesos Santa María, Mater Dei, ora por nobis pecaturibus Nunca tin ora, mortis nostramen Ave María, gratia plena Dominos tecum, benedita, tu inmunieribus Se beneditus brutus ventis, tu yesos Santa María, Mater Dei, ora por nomes pecatoribus, no que tin hora, amortis nostramen Ave María, gratia plena, Domhnus tecum, benedicta, tu inmunieribus, benedictus, brutus ventis, tu yesus Santa María, Mater Dei, ora por nomes pecatoribus, no que tin hora, amortis nostramen Ave María, gratia plena, Domhnus tecum, benedicta, tu inmunieribus, benedictus, brutus ventis, tu yesus Santa María, Mater Dei, ora por nomes pecatoribus, no que tin hora, amortis nostramen Gloria, Padre, Filho y Espíritu Santo Sigo, tenen un principio y no nos enperen Sécula, sécula, orden, amén María, Madre, de gran tema de misericordia Tú nos haces proteger en una muerte Sospecha, obono y esos Devitinó mis de vida, nuestras hermanos Hayan enfermis, perso de en cheno Mones ánimas, placer tenes con misericordia Tua máxima Indigenza, amén, requiemeter La abdona y dominemos perpetua Lucha de y recachan en paz, amén Tercer misterio Gozoso, el nacimiento El nacimiento De nuestro Señor Jesucristo María Santísima Permite Permanece, perdón, la María Santísima Permite hacer la voluntad de Dios Que la voluntad, y hace la voluntad de Dios Permite que la voluntad de Dios Se haga en ella Y ella Tiene a su bendito Hijo, da luz a su bendito Hijo, pero no como Cualquier madre, no No, 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 no Ella sigue siendo Virgen Antes, en y después del parto Por eso la profecía de Isaías 7 Se cumple en María Santísima Se cumple en nuestro Señor Jesucristo Porque Isaías dice Una Virgen ¿Cómo sabrán? ¿Cuándo llegó el Salvador? Cuando una Virgen De a luz Por eso la Santísima Virgen Da a luz No porque ella pueda Sino porque por Dios A Dios no hay nada imposible Como le dijo el ángel Y cuando María Santísima Le dice en la Anunciación ¿Y cómo será esto? Pues para Dios No hay nada imposible Le dice el ángel El arcángel Le dice No, para Dios No hay nada imposible ¿Has mirado la luz? ¿Cómo Como desde Como el rayo de luz Como entra por la ventana Como entra En las mañanas Que abres Las persianas O las ventanas Las cortinas Dejas la ventana así ¿Qué hace? El rayo de luz Conforme se va levantando el sol La luz va entrando Como rayos Y miras ese rayito Que entró Tal vez pega En tu sillón Pega en la mesita Pega en la flor No que tengas al lado ¿A poco El rayo de luz Al entrar en el cristal Lo rompió? Y daña Tu sillón No No rompió No rompió Porque el rayo de luz Traspasa No sabemos cómo Pero traspasa Y no rompe No rompe Sigue el rayo Continúa Continúa El rayo en el espejo El rayo en el El vidrio Pero no lo daña Eso es solamente Un Una Una Un Ejemplo mío Que yo te doy Como Porque nunca Sabremos De nuestro Señor Pero Pero más o menos Te lo estoy diciendo Así Así como nuestro Señor Jesucristo Fue Encarnado Engendrado Engendrado No creado En el vientre Inmaculado de María Santísima A través En el vientre En el vientre En el vientre En el vientre Santa María Máter Máter Dei Hora Pronovis Pecatóricos No que Tínora Múltis No Xamén Ave María Grande Plena Tom Uste Con Bené En el vientre En el vientre En el vientre En el vientre Santa María Máter Dei Hora Pronovis Pecatóricos ¿De locatina oras mortis? Amén. Ave. Gracia, Santa. Matita, Gloramos, Pecatólicos, Nocaatina oras mortis? Amén. Gloria, Padre y Espíritu Santo. Gloria, Padre y Espíritu Santo. Gloria, Padre y Espíritu Santo. Llevemos a nuestros hijos a los sacramentos. Sigamos insistiendo a tiempo y a destiempo en llevar a nuestros hijos a los sacramentos. De verdad. Impulsar en nuestros hijos mayores, aunque ya estén grandes. Ay, déjalo que él haga lo que quieran. Pues es su hijo, es su hija. Ay, ¿qué más da? No. No. Tú eres la abuela. Tú eres el abuelo. Tú eres el responsable de ese hijo. Porque es tu hijo y él sí tiene hijos. Ok, muy bien, son tus nietos. Pero tú eres responsable de que ellos llevan los sacramentos. De que tu hijo los lleve a los sacramentos. Es tu responsabilidad. Entonces, pedimos a Dios y ofrecemos este misterio para que Dios nos otorgue las gracias necesarias para poder acercarnos a los sacramentos frecuentes. Por ejemplo, los sacramentos, el sacramento de la reconciliación o la confesión. Recordemos confesarnos mínimo cada dos semanas si no hay pecado mortal. Si hay pecado mortal, inmediatamente. No esperes. Recuerda que Dios llegará como ladrón. Como ladrón que entra a la casa. Él no te va a avisar cuándo vendrá. Muchas veces tienes las gracias extraordinarias. Tal vez sí. Pero si no tienes esa cercanía con Dios. ¿Cómo? Dime. Si no pides esas gracias necesarias. Que Dios nos libre de una muerte repentina. Y en este misterio lo vamos a ofrecer por todos los enfermos. Por todos los moribundos. Por la salud de todos nuestros familiares que necesitan de nuestra oración. Que piden de nuestra oración. Consagramos a todos los enfermos. Al Inmaculado Corazón de María Santísima. Y al Sagrado Corazón de Jesús. Para que Dios nos libre de una muerte repentina. Y también por mi tía Cuca. Que su corazón se le está parando. Se le está fallando. Entonces para que Dios haga la voluntad de Dios. Y Dios haga su voluntad en ella. También pedimos por mi tía Guilla. Y por todos nuestros enfermos. De todos nuestros familiares. Amigos conocidos. Y por conocer. Por mi propio padre. Por mis hermanas. Pero saben que lo más importante. Y lo más principal. Sí, la salud está importante. ¿Verdad? Pero. ¿Qué parece el alma? Mucha gente ahorita con esto del. Con esto del. ¿Cómo se llama? Del eclipse. Dice mi hija. Mamá están poniendo muchas. Me dice mi hija Pau. La mamá están poniendo muchas. De que se va a acabar el mundo. Este es otro. Le digo. Mami. Si en verdad estuvieran tan. 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 Con miedo. Y entrando en el pánico. De que se va a acabar el mundo. Créeme. Créeme. Que las iglesias estuvieran abarrotadas. Pero tristemente ahorita. Recibiendo el sacramento de la confesión. Insistiéndole al padre que los confesara. Pero saben que familia. Tristemente ahorita hemos perdido. La. 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 La noción. De la fe. Hemos perdido el sentido de la fe. Que ya ahorita ya no más nos importa. Lo que es el cuerpo. Le pregunté este fin de semana. A una. A una. A una. Una muchacha que está casada con un primo mío. Le digo. Estábamos platicando de un niño. Al que mataron. Luego. Se le mataron a la mujer. Al hijo. Le digo. Que pasaría. Que sería más grave. Para ti. Que maten a tu hijo. Ahí físicamente. O. Le corre. Lo matan. Le quitan la vida. Ok. Perfecto. Pero no le quitan el alma. Si tu hijo está caminando en el camino de Dios. Que dice la escritura. Verdad. La escritura nos dice. No temas. No temas por los que pueden matar tu cuerpo. Pero sí. Por el que puede matar tu alma. O sea. Ten temor por ello. O sea. Ve. Acércate. Acércate a Dios. ¿Me entiendes? Entonces me dice ella. Le digo. ¿Qué? ¿Qué es más importante para ti? ¿O qué más miedo tendrías? ¿Qué es más feo? ¿Que maten a tu hijo? Lo físico. ¿O que maten a tu hijo? El alma. ¿A qué voy con el alma? Acercándose a malas compañías. En la drogadicción. En la pornografía. En la sodomía. En todos los pecados capitales. Le digo. ¿Qué es más peor? Dice. Pues que me maten a mi hijo. Le digo. ¿Cómo? Físicamente. Yo no quiero pasar por ese dolor. Le digo. Y no es más grave. ¿Acaso? ¿Acaso no es más grave que tu hijo? Lo miras físicamente. Pero está hundido en el alcohol, en la pornografía, en la prostitución. Su alma está muerta. Está vivo. Sí. Lo miras aquí. El cuerpo está aquí. Sí. Tu alma está aquí. Tu cuerpo está aquí. Pero tu alma está muerta. Porque te estás alejando de Dios. Porque no quieres ir a los sacramentos. Porque rechazas a Dios. Rechazas la doctrina. Rechazas el magisterio. Rechazas los mandamientos. Rechazas el casarte a la iglesia. Ahí está más peor, hija. Así yo no lo miro. Ella fue la que me contestó. Dice. Es que yo no lo miro así. Para mí es más peor que muere el cuerpo. Y tristemente lo traigo a mencionar. ¿Por qué? Porque así es como estamos viviendo ahorita. Como dijo el Padre el día de ayer. Somos esos ateos. Mucha. Esta sociedad es Mateo. Quien no. Perdón. Tomás. Quien no. Quien no acepta. Que nuestro Señor Jesucristo. Resucitó. No acepta la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Que se está alejando totalmente de Dios. Entonces pedimos a Dios perdón por ello. La conversión de todos nuestros familiares, amigos, conocidos y por conocer. De todos los lobos vestidos de oveja que están atacando la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana. Pedimos perdón a Dios por ello y la conversión. Para que Dios les dé las gracias necesarias para poder tener los sacramentos y poder librarlos de una muerte repentina. Y para que en todos los lugares del mundo entero, especialmente Maracaibo, Venezuela, se imparta la misa tradicional. El rito extraordinario que volvamos a la verdadera adoración para que podamos entrar en las razas necesarias y el sentido de lo que es la fe. De lo que es la verdadera doctrina de nuestro Señor. Pater Noster Cuestin Ciarizato Ficheto Nometo. Abenia Rinotun Fiat Luntas Tuas Tecutin Cielo Et Interacto. Pater Noster Cotillano Danovisodia Devitinovisavita Nostra. Sicutenus Devitibus Devitoribus Nostri. Venenos en Ducas en Tentacionen. Se liberan los amados amados amén. Por la conversión y la consagración de todos nuestros hijos. Y por todos estos muchachos, sobrinos, primos, tíos, amigos, familiares que tengamos nosotros para que vuelvan a los sacramentos de nuestro Señor Jesucristo. Tanta la juventud se está muriendo. No físicamente, solamente, sino del alma. Y nosotros no hacemos nada. Nos quedamos callados. Ah, es que él así le gusta. Ay, es que él se quiere. Él ya está grande para elegir. No, no. Que esté grande no quiere decir que sea sabio. No quiere decir que esté maduro para poder salvar su alma. Necesitamos santos. No necesitamos licenciados. Como le dije a mi primo. No necesitamos licenciados. Sí, ojalá y pudiéramos tener licenciados santos. Claro que sí. Pero ¿de qué te sirve tener una maestría si te alejas de Dios? ¿De qué te sirve ganar el dinero del mundo si te alejas de Dios? Si pierdes tu alma. De nada vale. De nada sirve. El mejor tesoro del mundo es la salvación de las almas. La santidad. Ave María, gratia plena, domino, este cum benedita, duemuliérdibusca beneditus temps bandit St storiesos. Santa María, mater déi, unabronobeis pecaturibus, no que tinora, mortis nostra, Amen. Ave María, gratia plena, domino, este cum benedita, duemuliérdibus Saints banditus temps bandit St speechesos. Santa María, mater déi, unabronobeis pecaturibus, no que tinora, mortis נostra, Amen. Ave María, gratia plena, domino, este cum benedita, duemuliérdibus seventНетus � presentedores presumers, Ara Robin знаний定, ahora por los pecativos, nunca sino a las muertes. Amén. Ave María, gratia plena. Dómenos de con bénédia tú y miliérdios. Sin système en eley WILL, Jesús. Santa María, Mátedя otro creador. Número de que una muertes. Amén. Ave María, gratia plena. Dómenos de con bénédia tú y miliérdios. Sinulif territorio. Santa María, Mátedra otro creador. Ahora por los pecativos, nunca sino a las muertes. Amén. Ave María, gratia plena. Domen usted como benedicta, tu mujer, y José, benedictos, frutos, fuentes, tú, Jesús. Santa María, Madre, Rey, ahora por no habis pecatóribos, no que finora, amortes, nos, amén. Gloria, Padre, Filo, Espíritu Santo, seco, terreno, principio, en una salpera, en secula, seculorum, amén. María, Madre, de gratia, amate, misericordia, tú nos haces protegido, en hora, amortes, os de pelle. Obune, Jesús, debita y nobis, debita nuestra, salvanos a llenar, enfermos, perso, en chelo, en mis ánimas, para ser tenés con misericordia, tú, a máxima la indigencia, amén. Quinto misterio, gozoso, la presentación del Niño Jesús, el hallazgo de Nuestro Señor Jesucristo en el templo. En el introito dice, ¿verdad? Salmo 44, del 14 al 15. El Señor codiciará la hermosura de María, porque el Señor, Él es su Señor, y ella estará en el trono de Dios por los siglos de los siglos. La vara de su reino es la vara de la dirección. Aleluya, aleluya, toda su gloria de la hija del Rey, viene de adentro, con filigranas de oro, envuelva, envuelta, embordados, gloria al Padre. Y no sé si hayan escuchado cantar de los cantares 2, del 1 al 14. Cristo acaricia a su esposa y la invita a ir a él. Dice, cantar de los cantares 2, del 1 al 14. Voy a leerles poquito. Yo soy la flor de los campos, la azucena de los valles, como una azucena entre las espinas. Así es mi amiga entre las doncellas, como el manzano entre los árboles silvestres. Tal es mi amado entre los jóvenes. A su sombra anhelo sentarme, y su fruto es dulce a mi paladar. Me introdujo en la celda del vino, y su bandera sobre mí es el amor. Léanlo completo. Ofrecemos este misterio, como lo dije, y lo vuelvo a repetir. Por todas las familias, la santidad de las familias, de los matrimonios. Para que en todos los lugares del mundo entero, especialmente Maracaibo. Maracaibo, queremos tener misa tradicional en Maracaibo, Venezuela. Una, una iglesia, hace el cambio total. Una iglesia, católica, apostólica, romana, con el rito extraordinario, hace el cambio, hará el cambio en esta nación. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, y lo sé, y lo confirmo, y lo testifico. Porque Dios hace siempre maravillas. Familia, volvamos al rito extraordinario. Familia, volvamos a la misa de siempre. A la misa de ayer, de hoy, de siempre. A la misa de los santos. Al rito extraordinario. Volvamos, volvamos. Ofrecemos también este misterio por todas esas buenas personas que hemos conocido esta semana. Mi esposo, mi familia y yo. De verdad, o sea, santas personas que se desapegan. Son millonarias, te puedo decir, o sea, con muchísimo dinero, muchísimo dinero. Y se desapegan. No se, no se, no se, no se, no se, no se apegan al dinero para poder regalar. Rezamos por ellos para que pronto, para que pronto sean verdaderos católicos, verdaderos cristianos y vuelvan a la misa tradicional. Y de verdad, o sea, de verdad, vuelvan, 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 vuelvan a la santa fe católica apostólica romana. Por todas las personas que conocemos en la iglesia. Por todos los que piden de nuestras oraciones. Por todos ustedes, familia, quienes están aquí. Le dije yo a la señora, a la señora Katy, por la que rezo mucho. Rezamos mucho. Por su conversión y la conversión de su hijo, que está preparándose para los sacramentos. Le digo, nosotros a veces, bueno, yo no tengo, no tengo riquezas de dinero. Le digo, pero si hay una riqueza que quiero y que quiero compartir contigo. Es la fe. Porque esa es la mayor riqueza. Somos millonarios. Los que tenemos la fe de nuestro Señor Jesucristo. Somos más que millonarios. Somos multimillonarios. Porque nuestro Rey es Dios. Que en todos los mundos, en todo el mundo, en todo el mundo entero, se pueda, todos podamos participar de ese reinado. El reinado de Cristo. Y que todo el mundo nos volvamos a la fe y nos arrodillemos, nos humillemos ante nuestro Señor. A nuestro Señor Jesucristo. Como le dije a ella, este es mi mayor tesoro. Y nada, nada, ni todo el dinero del mundo sobrepasa este triunfo, este gran valor de la tradición. Gran valor de la iglesia. Gran, gran valor de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Su sabio y su doctrina es lo que tiene más valor. Ahí somos multimillonarios. Entonces, roguemos por su conversión. Y dice, Jorge, yo voy a la misa tradicional y no quiero ir a otra. Claro, así estoy yo. Entonces, rezamos. Ave María, gratia plena, tomenos tecum, benedicta tu mulieribus, e benedictus brutus ventis, tu yesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nuque tinora, mortis nostramen. Ave María, gratia plena, tomenos tecum, benedicta tu mulieribus, e benedictus brutus ventis, tu yesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nuque tinora, mortis nostramen. Ave María, gratia plena, tomenos tecum, benedicta tu mulieribus, e benedictus brutus ventis, tu yesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nuque tino ora mortis nostramen Ave María, gratia plena, domenus tecum, benedicta tu emulieribus, de benedictus brutus ventis tu yesus Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nuque tino ora mortis nostramen Ave María, gratia plena, domenus tecum, benedicta tu emulieribus, de benedictus brutus ventis tu yesus Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nuque tino ora mortis nostramen Ave María, gracia plena. Ave María, gracia plena. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostramen Gloria, Padre, Filho, Espíritu Santo, se cuter en un principio en una sanpera en sécula, séculorum, amén María Madre, de gratemate misericordia, Tú nos haces proteger en hora mortis, os de peche Obune, Jesús, debiti nobis, debita nostra, sálvanos allá en infernis Perso en cielo, unas ánimas, presentes con misericordia, Tua Máxima indigencia, amén, requiemeter, nam donais, domine, luz perpetua, lucha deis Recachen en paz, amén Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque el que mereciste llevar en tu seno, aleluya, resucitó como lo había dicho, aleluya, ruega por nosotros, adiós, aleluya, gózate y alégrate, Virgen María, aleluya, porque verdaderamente resucitó el Señor, aleluya, oh Dios, que te dignases alegrar al mundo por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, concédenos te rogamos que por la Virgen María, tu Madre, alcancemos los gozos de la vida eterna, por el mismo Señor Jesucristo, amén. Ese se llama el Regina Celi Regina Celi Láteré, aleluya, cuen cuam merutis portare, aleluya, resurexis sicundixi, aleluya, hora pronobis deum, aleluya, gaudate el latere Virgo María, aleluya, cua resurexis dominos vere, aleluya, aleluya. Con esto nos despedimos y decimos, dulce Madre, no te alejes, tuviste a nosotros una parte, ven con nosotros a todas partes, solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como una verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. Y recuerda, creo firmemente Dios, así dile, Dios mío, todo cuanto has revelado a tu santa iglesia y me propone para que yo lo crea. Señor, aumenta mi fe. Espero, Dios mío, que me darás el cielo por los méritos de nuestra sagrada pasión de nuestro Señor Jesucristo y por las buenas obras que practicar he ayudado de tu divina gracia. Señor, que yo no sea confundido eternamente, acrecienta mi esperanza. Te amo, Dios mío, con todo mi corazón y sobre todas las cosas, porque eres infinitamente bueno. Por amor a ti, amo también a mi prójimo como a mí mismo. Señor, haz que cada día te ame más y mejor. Amén. Viva Cristo Rey, viva María Santísima. Santo Micael Arcángelo, deféndenos en prelio, contra nicuizia nicidas, diable y esto presidio. Imperitia lideu, suplicis aprecamortuque, príncipe milicha celestis, satana maleosco, espíritus malignos, cuya perdición en animaron, pervaganto en inmundo, divina virtud en inferno de trude. Amén. Viva Cristo Rey, que viva. Que viva Cristo Rey, que viva. Regina Acelli, la Ateve, aleluya. Claro que sí. Aleluya, aleluya. Alabanzas a Dios. Viva Cristo Rey. Gracias, que pasen buen decido día. Hasta el rato si Dios así lo quiere. Buen día. Gracias a todos. Dios los bendiga y los santifique. Recen por mí. Por esta oveja negra. Igualmente, Jorge, gracias. ¿Sabes qué? Voy a tener que conseguir un rosario como el que me enseñaste porque acabo de regalar mi rosario. Bueno, no, pero bendito sea Dios. Ojalá esta persona a la que se lo regalé haga buen uso de él y a través de este bendito rosario vengan demasiadas gracias para que pueda, como les digo, acercarse a la fe católica. Viva Cristo Rey. Abrazos. Dios los bendiga. Abrazos.